Mira, esta nueva villa lo que va a traer es muchas oportunidades de trabajo, primero que nada. Porque ya cuando empezamos, bueno, cuando ya empezamos, apoyamos al proyecto. Nosotros los padres, más de 300 padres de aquí de la área, nos ofrecieron 200 mil trabajos. Ahorita, como ya ves, gracias a los trabajadores de contratistas, de trabajadores, todos desde plomería, electricidad, todos ya pudieron trabajar, tuvieron salario para llevar a su casa. Ahora, ahorita, las tiendas que están abriendo aquí en la comunidad, más aparte, el estacionamiento, las tiendas que están abriendo, el servicio que le están dando aquí como de housekeeping, de limpieza, todo eso está recaudando muchos trabajos para nuestra comunidad. Más aparte, como dijeron ellos ahorita, para las olimpiadas, van a recaudar más empleados de seguridad, de limpieza, de mantenimiento. Hay muchas oportunidades que se están presentando por medio de este proyecto tan grande, y digo grande, porque nuestra comunidad, pues, tú miras el área pasando de aquí de USC y está fea. Honestamente está fea, no hay nada bonito. Entonces ya trayendo esta belleza a nuestra comunidad, está abriendo como más puertas. Para nosotros los latinos también. Claro que sí. Y mira a los estudiantes de aquí, mi hijo es latino, o sea, hijo de padres mexicanos. Entonces ahora si tú miras las caras, ya no solamente son de anglos, ni de asiáticos, sino más latinos que están viniendo aquí, más jóvenes que están graduando, más oportunidades para nosotros. Hay mucha potencial. Gracias. Gracias.